En Tlaxcala es otro, en Tlaxcala se combate la trata de personas, en Tlaxcala se combate el narcotismo, que en Tlaxcala se combate la delincuencia, que en Tlaxcala se promueve el empleo recuperando el crédito, la confianza de los seleccionistas privados, que en Tlaxcala se recuperan las carreteras, que en Tlaxcala sacamos a gente de la pobreza extrema y también de la pobreza general, a la de la pobreza extrema la pasamos a la pobreza general y ahora de ahí sacamos a gente de los carteles, eso es lo importante, así como el curso de esta escala en movimiento, como dice el Presidente Rege Peña, vamos afuera a México, pero aquí en la escala ya lo estamos moviendo desde hace 10 años y medio. No les quedamos con los brazos, muchas gracias. 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 Gracias.